muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a pokemon esmeralda y en el anterior capítulo ya hemos explorado la no abandonada y encontramos con una llave del almacén y ahí conseguimos la mente rayo hielo que no la voy a usar de momento porque como dije antes voy a cambiar al nombre por un corpish porque ya tengo ya tengo un tipo planta y ahora sí y terminamos en una batalla contra los periodistas que querían hacer una entrevista pero dije que no igual no tenía nada que decirles así que da igual soy pescador además de entrenador atrapó pokemon y los entremos no yo mismo y ahí va la batalla contra venicio tentacool veamos un carvania si nada mejor aunque no sé si espero que sea una sabia elección quedarme con gig house planta un igual carvania no conoce movimientos de tipo agua de momento la piel toscano levi no no pegan con ellos porque por su débil defensa si pueden hacer daño al contacto pero de que sirve si pueden caer de un golpe de que le sirve y voy a quitarle la repartir la repartir el repartir y voy a quitarle el repartir experiencia gater y voy aquí a darle en el pañuelo a no no se fue a mirar si tengo algo para Ah, no, no tengo nada Así que No No, nada Ahora sigamos Mira con quién nos encontramos Hola, Jonathan Soy yo, Máximo Nos conocemos de una cueva cerca de Azuliza ¿Has visto muchos tipos diferentes de Pokémon desde la última vez? Si te contara Porque en este mundo hay muchos tipos de Pokémon, ¿sabes? Un montón Si solo quieres criar a tus tipos preferidos Tienes todo el derecho Pero quizás descubras que es más divertido criar toda clase de Pokémon Dado que tú entrenas Pokémon Dime, ¿qué piensas de todo esto? Perdona, igual soy indiscreto En fin, no importa Ya nos volveremos a ver en otra ocasión Aquí hemos tenido una conversación bien random con Máximo Decidí que el repartir experiencias se lo voy a dar solo al Pokémon que esté bajo de vida Para que de todas maneras pueda aumentar su experiencia Pokémon pájaro Alzate el vuelo Que comience la batalla El ornitólogo celso Un pelo Ni que ha evolucionado un pueblo Bueno, cada quien con su rollo Oh oh, eso va a ser un problema Eh, no, no fue No, no fue Fue suerte que le acertara Suelo, no, que se quede en el caos Sigamos Eso ya va para largo Con tanto doble equipo Va para largo Y acabamos con Suelo Ese suelo se fue por los suelos Nunca me voy a cansar de hacer ese chiste Se ha alargado volando Bueno, su victoria si se ha alargado volando Voy a cambiar de Pokémon Ya que Kauka Ya recibió suficiente daño Y de nuevo va a tener su Repartir experiencia Para que igual gane experiencia Mientras tanto Ah Y aquí hay un objeto La hiperpoción Perfecto Vamos a usar la El Busca objetos No, nada No reacciona Bueno Sigamos Vaya, vaya Ahora sí Estamos en una hierba más alta De la que Nosotros De la que Nos encontramos En otros lugares Y está lloviendo El círculo de imitadores Lo fundó gente A la que le gusta imitar A los demás Basta de charlas A luchar Ya me imagino Que los imitadores Son unos cazabichos Ninjas Como que Yoshi no va a ser Mucho Está en una clara desventaja Danza espada más Eso va para largo Entre la parálisis Y el doble equipo Ups Eso fue peligroso Ahora Eso tú no Sí Valiente Lo vengo Perfecto Y geek house Aumenta de nivel Me rundo Voy a usar un Reviven A ver Donde lo Puse Sí Por aquí Y igual Se me permite Usar objetos Así que No hay nada Del otro mundo No hay Por qué Preocuparse Voy a usar El polvo Curación Ah Eso es para curar Por el mal estado Yo pensé que era para Curar la salud Bueno Voy a buscar Ah Sí Parece que El Voy a usar La super poción Tanto en Yoshi Como en geek house Y le voy a quitar De una El repartir Experiencia Perfecto Ahora sí No gracias Si tú avanzas Nosotros avanzamos Si retrocedes Nosotros también Y si gana Pierde Así Eso es algo Que no se puede Imitar Eso es algo Que no se puede imitar Empecemos Vamos a usar corte Y eliminado Ups No le quité Repartir Experiencia Va a ser pesado El combate Con tanta fortaleza Y nosotros Lo usamos Vamos a usar Aguda Fácil Dos tops Voy a colocar A valiente A ver si Después de esta batalla No se me olvidará Quitarle el repartir Experiencia Perfecto Voy a Quitarle el repartir Experiencia A geek house Ah No Lástima Ah Mochila llena En este caso Vamos a usar Hierro Vamos a ver Que naturaleza Son Mis Pokémon Ah Me equivoqué Me equivoqué Naturaleza Manza Aumentar el ataque Aumentar la velocidad Ataque especial Lo que sea Velocidad Y Defensa especial Me imagino Así que Voy a Ah Ya me Ya Ya ve Porque no puedo Quitarle el objeto A geek house Es que ya estaba Lleno hasta el tope Aunque Si Now Repartir experiencia Aunque podría Equipárselo Alguien con Bola humo Para huir De los Combates Contra Pokémon Salvajes Pero no me apetece Polvos de Nan Sigamos Ah Y proteína Vamos a Equipársela A maku Vamos a Usarla A maku Sé que Estoy gastando Mucho tiempo Usando objetos El más PP Para los Por si acaso Me ocurre Equipar algo Que tenga Muy pocos PP Que es En plan En plan En plan Se me olvidó Wow Que pasa No se Por fin Me has encontrado Más bien Querías Evitarme No se que decir Genial Ninca Ninca Puede llegar A ser molesto Por su Doble Equipo Y todo eso Pero a la vez Peligroso Si usa Su danza Espada Ha acabado Derrotado Si Ahora que le caigo Como que danza Espada Y Y Corta Furia Van Van De la mano Porque Entre Aumenta El ataque Y Corta Furia Es Muy Débil Entonces Muy débil Así que Solo Fortalece Ninca Derrotado Me imagino Que Valiente Ya ha aumentado El nivel Si Ya lo imaginaba El El Casabichos Dominic Wow Que buen Combate Busquemos Más Entrenadores Otra Hyperposión Dije Busquemos Más Entrenadores Y Encuentro Con Una Hyperposión Somos El Círculo De Imitadores Imitamos Todo Lo Que Haces No Serán Los Imitadores De Yo Me Llamo Si Sus Kid Y Si Sus Kid Es Uno De Los Pokémon Más Rápidos Que Hay Este Rayo Burbuja No Me Va Hacer Mucho Daño Aunque Este Con La Lluvia Pero Esa Hoja Aguda Acá Con El Eso Es Porque En Parte Es Tipo Agua Mira Mira Por Donde He Perdido Como Que En Este Círculo De Invitadores Hay Tanto Cazabichos Como Bicho Maníacos Vamos A ver Si Hay Más Y Si Voy Voy Curar A Josie Ya Que Recibió Suficiente Daño Igual Hasta Podría Desocupar Los Bolsillos Aunque Más Que Vender Objetos Podría Guardarlos En El PC Porque En Estas Versiones Hay Una Función Donde Se Guardan Los Objetos Simplemente Porque Hay Espaces Limitados En Las Mochilas A Partir De La Cuarta Creo Que Se Puede Guardar Cuantos Objetos Quieras En Plan El Bolsillo De Doraemon Este Warpo No Va A Ser Problema Bueno Aunque Con Este Picotazo Venoso Si Lo Va A Hacer Beauty Fly Voy A Cambiarlo Por Garde Para Que Estrene Su Attack Trueno Beauty Fly Es Tipo Volador Además Del Tipo Bicho Y Dertamos A Beauty Fly Con Un Trench Con Un Attack Treno Voy A Quédame Con Garde Y Que Le Haga Un Psíquico De Toda Manera Su Fortaleza No Le Va A Servir De Nada Contra Los A A Que Psíquicos De Garde O Bala No Tuviera Conocido Nunca Y Y Ahora Si Por Último Nos Enfrentaremos A Este Cazabichos No Sabes Quien Soy Verdad Pero Yo Tampoco Sé Quien Eres Tú Y No Me Importa Desafío Que Comience La Batalla Cazabichos Gregorio Volve Me Imagino Que Tiene La Pareja La Pareja De Luciérnagas Vamos A Usar Hoja Aguda Sé Que No Es Muy Eficaz Pero Causa Mucho Más Daño Que Corte Se Está Poniendo Pesado Con Su Con Su Luz Lunar Menos Mal Que Está Lloviendo Porque Cura Poquito Luz Lunar Depende Si o Si Del Sol Si Está Lloviendo Entre Muchas Cosas Entonces Luz Lunar Como Sintesis O Como Sol Matinal Cura Un Poquito Tumba Rocas Y Acabamos Con Illumis Si Estaban Lo Cierto El Equipo De Cazabichos Era Una Pareja De Lucien Agas Y Tenemos Un Super Repelente Por Lo Que He Notado Nunca No He Usado Ningún Repelente A Pesar De A A Pesar De De Todo Esto Si Está Claro Que Como El Agua Que Aquí No Se Puede Curar Pero En La Versión Rubio Omega Si Pensé Que Para Usar Vuelos Necesitabas Un Mondón De Pokémon Pájaro En Los Que Puedes Montarte Pero Resulta Que Hay Un Movimiento De M.O. Llamado Vuelo Si Lo Hubiera Sabido Antes Bueno Al Menos Podrías Hacerte Un Monotype De Tipo Volador Esto Está Más Claro Que El Agua Voy A Cambiar De Pokémon Forma Cubo Y Mira Y Ahora Si Vamos A Explorar Por Acá Hay Ciertos Lugares Donde Se Pueden Acceder Usando La Visidad Acrobática O La Visidad Carreras No Encontramos Calcio Perfecto Vamos A Usarlo En Garde Si Ya Lo Suponía Vamos A Mejorarle El Ataque Especial A Garde Si Parece Que Eso Es Todo Creo Que Es Más Que Para Recoger El Objeto Que Entre Flores Que Lo Imaginaba Por Cierto Era Para Hacer Tu Base Secreta Aquí Pero Como A Mi Las Bases Secretas Me Dan Igual Pues Es Casi Lo Mismo Tres Cuartos De Lo Mismo Hay Pozito En Esas En Esas Hierbas Altas No Se Pueden Usar Bicis Vamos Vamos A Tener Una Última Batalla Y Lo Dejamos Uy Que Curioso Para Ser Alguien Que Va De Aventura Parece Que Llevas Poco Equipaje Contigo Que Comienza La Batalla La Poke Guarda Cristina Eso Era Lo Que Estaba Hablando Este Sprite Que Acaban De Ver Es Tanto De Una Dominguera Como De La Porque Guarda Lo Mismo Podría Pasar Con Los Campistas Lástima Que No Tenga Agallas Fuerza Y Usó Su Restaurator Vamos A Seguir Me Imagino Que Solamente Tiene Un Restaurator Y Ganamos Aunque Marco Este Envenenado La Poke Guarda Cristina Las Cosas Malas Pasan Cuando No Vas Preparado Para Cualquier Eventualidad Y Listo Tienes Un Pokken App Todo Un Trenador Que Se Pese A De Poseer Uno Ah Pues Si Lo Si Que Lo Tienes Entonces Vamos A Registrarnos Vaya Cualquier Es Para Registrarse Con Un Pokken App Y Hasta Aquí Lo No Duden En Darle Un Pokken Like Suscribirse Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mr. Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Chau